Oiga, yo no me dejo de sorprender y no me dejo de indignar después de este episodio en el que un elemento de la Guardia Nacional en un retén disparó contra un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato, matando a un estudiante. ¿Y qué ha dicho la Guardia Nacional? Que se ofuscó el Guardia Nacional y disparó. ¿Y el gobierno y el presidente dónde están esto? ¿Qué estaría diciendo? Y con justa razón, López Obrador, si esto hubiera pasado en el sexenio de Peña o de Calderón, un militar de la Guardia Nacional matando a un estudiante en un retén, en medio de la militarización rampante que vive el país. ¿Dónde estarían todos los jilgueros de López Obrador? ¿Qué estarían poniendo en sus redes? ¿Qué estarían gritando en las calles? ¿Cómo estarían tomando las tribunas en el Congreso por el asesinato de un joven a manos de las Fuerzas Armadas? ¿Y hoy dónde están? ¿Dónde les quedaron las convicciones? ¿Dónde les quedó su preocupación por la muerte de inocentes que son contabilizados como daños colaterales de una estrategia frente a la delincuencia que no solo es la misma, es peor? Y ha tenido resultados todavía peores y lo sabemos todos que sufrimos la inseguridad. En un comunicado, la Guardia Nacional lamentó la muerte de este estudiante, otra estudiante que quedó herida, e informó que el elemento de la Guardia Nacional que accionó su arma fue puesto a disposición de las autoridades de Guanajuato para integrar la carpeta de investigación. Dicen que no van a tolerar ninguna violación a los derechos humanos. Reprobaron cualquier conducta alejada de la ley. También la Guardia Nacional confirmó que los hechos ocurrieron en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública contra el Huachicol. Que durante el operativo vieron dos vehículos estacionados en un camino de terracería que no pudieron identificar a los ocupantes. Y que al bajarse de su unidad, el elemento de la Guardia Nacional disparó de forma unilateral. Lo que provocó la muerte de un estudiante y de un estudiante y dejó a una estudiante herida. Que por cierto es reportada grave pero estable. ¿Y sabe qué dicen los estudiantes de la Universidad de Guanajuato? Que eso no pasó así. Vamos a entrevistar al rato al rector de la Universidad de Guanajuato. Porque no voy a hacer que estemos frente a una manipulación de la verdad por parte del gobierno.